bueno tuve una receta para este tiempo de vigilia que viene que es espectacular me han pedido 34 veces y creo que el momento de hacerla es ahora que viene un poco de vigilia hay gente que lo respeta gente que no pero totalmente un guiso para todos los públicos es un empedrado de cejín lo podemos comer como tipo guiso caldo chico pero muy levemente cardoso o hacerlo en la paellera mira qué ingredientes más auténtico llevo es un pedazo de receta familia esta receta hay que hacerla sí o sí sí o sí mirar que va a caer que va a calado de salud mirar qué mollica